Se inició la séptima versión de la Feria Espocar en el Centro Comercial San Silvestre con la participación de las mejores marcas de vehículos y concesionarios de la región santandereana. La feria, como es conocida Espocar, es la única feria automotriz del Magdalena Medio. Esto nos da la oportunidad y el posicionamiento a todos los barranqueños de tener aquí a la mano, en el centro de la ciudad, en el lugar más concurrido de la ciudad, la oportunidad de conocer los vehículos de vanguardia y también todas las ofertas económicas que las concesionarias nos ofrecen a nosotros. Es fácil, aquí están ubicados nuestros asesores de cada una de las marcas, se pueden acercar al vehículo de su interés, lo conocen, lo pueden manejar, si es la oportunidad de tener un demo, así realizar el test drive y ahí enseguida hacen todo el papeleo para tener este vehículo. Andrea Arias, coordinadora de Mercadeo del Centro Comercial San Silvestre, hace la invitación a todos los habitantes de Barrancarmeja y el Magdalena Medio. En Espocar tenemos más de 12 concesionarias, se las voy a mencionar, tenemos a promotores, a Audi, Volkswagen, Nissan, Toyota, Mayor Autos, Codísel, Renault y Seat, todos con sus vehículos más modernos, los últimos de mercado y también la oportunidad de realizar test drive de cada uno de los vehículos de su interés. En una cómoda habitación comercial ubicada en el Centro Comercial San Silvestre, se podrá disfrutar de una atención personalizada para que usted estrene su vehículo. Se acaba hasta el sábado 21 a las 9 de la noche, estamos aquí todos los días de 2 a 9 de la noche. La invitación es aprovechar este fin de semana de amor y amistad y por qué no regalar ese detalle o el vehículo para nosotros mismos, el vehículo nuevo que siempre hemos estado esperando y buscando aquí en Espocar, la feria automotriz del Magdalena Medio.